Viaje a Granada con madrugón incluido. He salido a las 5 de la mañana tras haber dormido prácticamente 3 horas. Viajo solo y me voy a chocar 5 horas de coche hasta llegar a la olla de la mora. La idea es subir el veleta, el mulacén y volver a bajar a la olla de la mora. Hoy es viernes y mañana sábado vendrán dos colegas para volver a hacer lo mismo pero para dormir arriba. Así que vamos a ello. Dicho y hecho, vamos a ello. Pantalón corto, calcetines. Cinta del pulsómetro. Pegasus 36 Trail. Camiseta del equipo Wada Trail. Mochela S-Lab de Salomon. Bastones y a por ello. Bueno, 11 en punto de la mañana. Un punto, por debajo pero un punto. Arranco desde aquí, vengo súper tarde pero bueno, al final he podido aparcar la furba de puta madre. Ha dejado ahí, ha ido uno. Así que de lujo. Y voy para allá, primero veleta. Está ahí. Y después al mulacén. Y bajar. A ver qué tiempo me lleva. Bueno, pues para allá que vamos. Entre cuatro y cinco horas era mi previsión de horario y efectivamente, cuatro horas 37 minutos es el tiempo que me llevó desde la olla de la mora, subir al veleta, mulacén y descender a la olla de la mora otra vez. Vale, primera media horita, voy a comer un poquillo. Algo de azúcar al cuerpo, que no le va mal nunca. A ver, esto cancha, eh. Bueno. Vamos para arriba. En este momento supero la barrera de los 3.000 metros, aunque no es gran cosa, bueno, siempre es algo simbólico. Uy, cumplea de veleta, una hora tres, desde el parking, de Prado Llano. Un acén, la cazaba, quién sabe esta vez. Pues aquí anda la canigüela, el veleta, allá arriba, el refugio justo, ya está, desde la cumbre del veleta, unos nueve, ocho o nueve minutos para descender. Y ahora todo el pisteo este, hasta el mulacén. Ahí está la canigüela, ahí vengo, mi veleta, y vamos, a ver. El refugio de la caldera, ahora ya nos queda este tramo, estallada el mulacén, que está ahí. Y cumbre del mulacén. Aquí estoy. Por quinta vez. 1500 positivos, 500 negativos, casi 15, dos horas y media. Cumbre del mulacén, quinta vez yaqui. Y hoy, un poquito más ligerillo. Bueno, pues aquí estamos en el mulacén. 1500 positivos, 539 negativos, 14,8, dos horas y 37, y para abajo sumando. Otra vez ya en la caldera, en el refugio, ya destrepado del mulacén. Y bueno, pues eso, a 3.055, 957 descenso. Y mañana, si todo va bien, volveremos. Bueno, ya la canigüela de veleta otra vez. Está ahí el veleta. Tres horas, 52, 23 kilómetros. Típico. Esto es lo que hay, 4 horas, 37 minutos, 29 kilómetros, 1800 positivos, 3600 acumulados. Y ya estoy aquí, en la olla de la mora. Hay bastante menos gente que cuando viene. Ahora son las 4 menos 20 de la tarde. Así que nada, descansar un poquito ahora. Qué bien merecida. Una ducha sin jabón, para no contaminar, pero bueno, por lo menos sacas todo el sudor y te queda fresquito. Qué frío que le hace. Me va a quedar como Dios. Con mi duchita. La primera ducha. Con la furgo. En un buen sitio. Esto sí es una ducha buena, buena. Una veleta ahí al fondo.